La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. A lo largo de mi vida me ha tocado conocer políticos de toda la haya, desde pulgas hasta gigantes, pasando por los de medio pelo. Todos actuaban, solo que unos bien y otros mal. De niña admiraba mucho al general Obregón. Era amigo de mi padre. Quizá por eso le tengo estima. Yo no llegué a conocer al general Obregón, pero fue una figura tutelar de mi niñez. Era un hombre que se parecía a mi papá en los bigotes y en el tipo neto de Sonorense. Alto, firme, echado siempre para adelante. Lo recuerdo por el retrato inmenso que mi papá tenía encima de su escritorio. Un retrato que presidía nuestra vida, como en otras casas, preside la imagen del sagrado corazón con gladiolas. A don Lázaro Cárdenas lo traté muy poco. Pienso que hizo mal con la expropiación petrolera. Eso le costó mucho dinero a México y no ha servido para nada. A Manuel Ávila Camacho solamente lo vi de lejos, pero tuve la desgracia de conocer a su hermano Maximino, que tenía tanto o más poder que él. Maximino me corrió detrás cuando yo empezaba en el cine. Yo le tenía pavor por lo que se contaba de él. Era mandón, astuto, arrogante, un tipo ejemplar del círculo de los malos actores. Me mandaba a seguir, me invitaba a sus fiestas, pero no se le hizo el gusto conmigo porque yo sí sabía escoger a mis hombres y también mi trayectoria de libertad e independencia. Y yo no iba a dejar todo por meterme con un político a ver qué regalos me daba. A Miguel Alemán lo conocí ya de expresidente. Me ligaron a él como amante durante todo su gobierno. Y la verdad es que ni siquiera lo llegué a ver de cerca. Se rumoraba, entre muchas otras mentiras, que había un túnel subterráneo entre mi casa de Polanco y Los Pinos, por donde el presidente se metía por las noches para venir a verme. Como yo era la más guapa del cotarro, y como a Alemán le gustaban mucho las guapas, el pueblo creía que yo me le merecía. Pero nada es cierto. Si yo me compraba con mis centavos alguna piedrita o alguna laja de poco valor, de inmediato decían que Alemán me la había regalado. Así es que no me podía poner nada. Y a mí me daba coraje porque mis joyas eran modestas. No eran alhajas tan grandes y tan formidables como las que el presidente me hubiera podido regalar. Siempre lo estaban dejando como avaro con ese tipo de regalos. A Ruiz Cortines lo traté en Cenas de Los Pinos. Y alguna vez jugué canasta con su mujer, que por cierto era muy tramposa. Estaba acostumbrada a jugar con un grupito de mujeres lambisconas que se dejaban ganar para congraciarse con ella. Una vez tiró un nueve al monte y se le ocurrió gritar, con el nueve no se mueve. Y yo le dije que esa regla no existía en la canasta. Y como tenía un par de ese número, se los tiré en la cara y me llevé el monte. Sus amigas se quedaron con el ojo cuadrado al haberle hecho eso a la esposa del presidente. A López Mateos lo conocí cuando era muy joven, y él profesor en la universidad. Tomé un curso con él y nos hicimos amigos antes de que llegara a la presidencia. Pero no llegamos a ser íntimos. Era mucho más atractivo como hombre Miguel Alemán que Adolfo López Mateos. Y también más inteligente. No quiero decir con esto que Fito haya sido tonto. Algo debía tener para llegar a un puesto como ese. Pero le faltaba el atractivo intelectual de Alemán. De Gustavo Díaz Ordaz no puedo contar anécdotas, porque lo conocí poco. No tenía encanto personal, pero siempre lo he considerado un gran presidente. Su mérito fue tomar decisiones muy difíciles y muy peligrosas. Lo que hizo en Tlatelolco fue atroz, pero salvó al país en un momento de crisis. En el sexenio de López Portillo salí retratada en la Cámara de Diputados, y los periodistas se me echaron encima. Dijeron que era una burla para la nación. Pero yo me pregunto, ¿qué tenía de malo? Soy mexicana, y en mi país me puedo retratar donde se me antoje. Yo ni sabía que en la Cámara estaba prohibido hacerlo. Cuando llegué, me abrieron las puertas de par en par, me hicieron caravanas y hasta me pusieron el tapete rojo. Luego escribieron que yo había usado la Cámara para un desfile de modas. Yo no tuve la culpa de que mi vestido fuera un Dior. Ni modo que me lo hubiera comprado en La Lagunilla. A Miguel de la Madrid lo recuerdo muy poco. No pudo hacer gran cosa con un país hecho jirones. ¿Cómo iba a levantar la cabeza? Lo que hizo fue capear el temporal. Poner parches aquí y poner parches allá. Para que no se le hundiera la nave. Pero fue un gobernante discreto. Y eso ya fue una ventaja después de las vedettes que lo antecedieron. Salinas de Gortari va cada vez mejor. Al principio no lo conocía. Y como todos los presidentes empiezan igual, prometiendo y prometiendo. Pero luego todo cae al agua. Pensé que iba a pasar sin pena ni gloria. Pero a fuerza de verlo, he notado que tiene inteligencia, valentía y atractivo personal. La primera vez que lo vi en televisión, no me di cuenta de lo que traía por dentro. Pero como está en la pantalla a todas horas y dice cosas sensatas, una termina reconociendo que el tipo vale. Los políticos me buscan mucho. Pero a veces no les conviene mi compañía. En una ocasión fui al último informe de un gobernador y pasó lo inevitable. Cuando mi amigo llegó al teatro, lo recibieron con aplausos. Y a mí, con una ovación de pie. Durante la lectura del informe, los fotógrafos no se apartaban de mi asiento. Lo peor ocurrió a la salida, cuando los músicos de la banda me despidieron con María Bonita en vez de tocar el himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!